Música Preparados porque las emociones siguen, vamos a sentir porque aquí van a brotar muchas emociones de boca de cada una de estas bonitas experiencias. Voy a hacer una presentación rápida. Ahora, estamos en la mesa Pablo, Verónica, Gema, Soledad y una servidora. Pero voy a dar la palabra a Pablo Reverte. Ayer me dijo, no me llames de usted, llámame tú. Y él cuando le dijeron, ¿cómo quieres que te presentemos? Dice, como abuelo comprometido. Y sí, es un abuelo comprometido, pero él esta tarde va a poner voz a todas y a todos esos abuelos y esas abuelas comprometidas y comprometidos que tenemos alrededor nuestra. Que les pedimos que nos lleven a los niños a extraescolares. Hasta nos hacen un piaf y un okomapa. Sonreír porque sabéis que es verdad. O sea, son nuestros mayores colaboradores. Y nos dan las gracias y nos sonríen. Pero Pablo, de parte de este bonito auditorio, de estas 550 personas y de más personas que no han podido venir, gracias a vosotros, abuelos y abuelas, por existir. Toma la palabra. Bien. Bueno, quería también la presentación. Antes de nada, decir que me siento emocionado, me siento abrumado por representar a los abuelos, pero incluso yo pensaba representar solo a los abuelos de Murcia, de mi comunidad. No, no, no. Lo siento, Pablo, por representar a los abuelos. Pero bueno, de cualquier manera, estoy impresionado por este congreso y me siento privilegiado y muy feliz. Por eso le quiero dar las gracias a Plena Inclusión, Nacional, Regional y a Estrapace, que es la asociación a la que yo pertenezco, como digo, familiares. Pero también le quiero dar las gracias porque gracias a ellos, al esfuerzo de ellos, pues toda la familia tenemos apoyo. Empezando por Lola, Lolica, yo le llamo Lolica, sus padres, sus hermanos y sus abuelos. Pues bien, dicho esto, voy a, muy brevemente, a que es Estrapace. Yo estoy aquí también con experiencia de asistir a talleres de abuelos, por eso le doy las gracias, porque gracias a ellos he podido asistir. Luego les voy a presentar a mi nieta y luego son las conclusiones de esos talleres de abuelos. Estrapace es una asociación sin ánimo de lucro que se dedica al tratamiento de personas con parálisis cerebral y patologías afines de 1980. calidad, tiene utilidad pública, le da como apoyo y misión fundamental a las personas con discapacidad, pero también a sus familias y a los abuelos, por supuesto. Una de las misiones más importantes es que esos niños o niñas puedan realizar su proyecto de vida. Y bueno, yo destacaría de Estrapace que tiene centro de atención temprana, tiene un centro escolar, tiene centros escolares y tiene también centro de día donde les enseñan actividades laborales, formación profesional, incluso llevan, algunas veces lo llevan de excursión varios días, en verano o en primavera, o de un día una actividad lúdica, los sábados y también tienen apartamentos o pisos tutelados. En cuanto a talleres de abuelos, hay prácticamente desde el 2015 pues empezaron los talleres de abuelos ahí en Negritas son los que están organizados también por plena inclusión. Yo tuve la suerte también de asistir en Madrid a un taller de abuelos, a un encuentro de abuelos, luego el de estos días, e incluso en el 11 de noviembre se va a hacer otro taller de abuelos en Murcia. También incluso con el COVID también hubo talleres de abuelos. Este fue el primero en el 2015, para mí fue, claro, fue el bautismo, yo no tenía experiencia de nada, de nada, de nada, de lo que era atención a la diversidad. Y fue muy positivo. Esto fue una preparación para el encuentro en Madrid. Este fue el encuentro en Madrid con una parte de ellos, de los abuelos, había más. Esto fue algo que se le ocurrió a Astrapace, que es organizar talleres para padres y abuelos. Y para mí fue espectacular también el poder hablar delante de mi hijo sobre la experiencia de su hija y de mi nieta. Este también otro fue el encuentro de abuelos en Murcia, de abuelos y abuelas. Y esto fue un seguimiento en un centro escolar. Pero bueno, yo les quiero presentar también a Lola. A los cuatro meses nos dieron el informe de que tenía un 45% de discapacidad. Y eso, la verdad, en mi familia ni en la de mi mujer había antecedentes. y entonces al principio piensas que eso, no sé, que se va a superar, como alguien decía esta mañana. Dicen, no, eso pasará. No pasa, no pasa. Desde el principio, pues claro, ya no solamente por ella, sino por mis hijos, pues yo estaba vinculado a llevarla al colegio, pero bueno, al centro de atención temprana y luego estaba al lado al colegio. Esa foto para mí es especial. Era el primer año de infantil, ahí con tres años. Y el colegio es un colegio público que funciona fenomenal con todos los apoyos. Le hacen partícipe. Y prueba de ello es que toda la clase tenía que representar un cuadro. Y ahí, pues, la lechera de Vermeer y está muy favorecida. Está muy favorecida. Y luego, estas dos fotos son más recientes al final del verano, ahí, cuando yo iba a recogerla y al final también del verano. Pero claro, ahí parece que es una niña feliz. Yo creo que sí. Claro, yo no lo sé exactamente. No lo sé. Parece que sí, que es feliz. Pero por otro lado, tiene una gran dificultad el tratamiento del día a día. Ella entra en un bucle, entra en una espiral, es muy rígida en sus pensamientos, en sus criterios, y no es nada, nada flexible. Nada flexible. Y, bueno, eso realmente es así. Y, claro, ya no me acuerdo y ni pienso solo en ella, pienso también en mi hijo. Y por eso, los talleres de abuelos para nosotros es muy importante. Sabemos el papel que hace el abuelo, hoy lo han dicho también, el presidente de la ONCE también le ha dicho que es un papel. Hay que tener en cuenta hoy día que trabajan el padre y la madre. Y es difícil, y yo, sobre todo, si tienen nada más algún hijo, algún hijo más, por supuesto, con un hijo o con discapacidad. Entonces, los talleres de abuelos pues fueron, para mí, enormemente positivos, porque ahí tenemos un tiempo y un lugar, ¿no?, para intercambiar con otros abuelos. Podemos intercambiar las experiencias, nos hacemos más sensibles unos a otros, al contar nuestra propia experiencia. Normalizamos la situación, nos desahogamos al relatar nuestro caso. Miramos y comprendemos de otra manera, no solamente nuestro caso, sino a todas las personas con discapacidad. Eso también se aprende. Nos permite poner en valor el cariño de nuestro nieto o a nuestra nieta. Y la verdad es que mejoramos la actitud a nuestra situación. Por consiguiente, para terminar, yo diría que viendo los inconvenientes y las ventajas, pues doy gracias a Dios de tener a Lolica. Y desde luego, sí que les puedo decir con toda seguridad que es un punto de unión de toda la familia. a la verdad. Aplausos. 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 ya dijimos anoche que iba a ser intenso. Muchísimas gracias por tus bonitas palabras y sobre todo por tu punto y final. Que al final esto es el punto de unión de la familia. Muchísimas gracias, Pablo. De verdad. ahora de la mano de David que como veis aquí no está. Vamos a ver un emotivo vídeo y vais a descubrir vosotras y vosotras qué rol juega en nuestras vidas, David. Vídeo. Hola, me llamo Miguel Jesús. Tengo nueve años. Mi hermano se llama Benabel y tiene siete años. Él va a ser. Su comida favorita diría que son los yogures bebidos y los helados porque a este le flipan. Nos gusta jugar a un montón de coche. Primero vamos a empezar por el pilla-pilla, jugar al fútbol, jugar a las consolas muy poco tiempo. También nos gusta tirarnos por el tobogán que al final algunas veces nos rascamos mucho los pantalones. me gusta mucho, pero requete mucho jugar con mis amigos, todos juntos, porque algunos días jugamos. Aunque algunas veces me hace chinchar, cuando después dejamos de chinchar, nos trabajamos mejor. He ido a los talleres de hermanos de Asido y me ha encantado. El día que mejor me lo pasé en el taller de hermanos fue el primer día porque nos conocimos todos entre todos y nos hicimos unos corazoncitos para saber cómo nos llamamos por si se nos olvidaba, porque de semana en semana se nos podría olvidar. Yo espero que mi hermano y yo siempre estemos juntos y yo estoy deseando de que el mayor pueda ser youtuber y a la misma vez trabajar en Cefusa. espero que os haya gustado todo sobre mi hermano. ¡Qué bonito papel juegan los hermanos y las hermanas! Además, que como todas y vos todos sabéis, son nuestros grandes aliados también en nuestro mundo, los hermanos y hermanas. Le voy a dar la palabra, me voy a levantar y os voy a decir por qué. ¡Uy! La petaca. Me va a matarse, muchacho. Me ha dicho antes, estoy súper nerviosa y le he dicho, no te preocupes que yo me levanto, nos arropamos un poquito y así nos presentamos bien. Mejor, ¿verdad? Mucho mejor. Vale. Os voy a presentar a Verónica Fernández, como hemos dicho antes. La vida les llevó a conocer al equipo de atención temprana, la personita Puente. Para eso fue una niña que tiene hoy ya siete años, puede ser, siete años, y se llama Carolina. Y gracias al apoyo de ese equipo de atención temprana, ellos pudieron seguir su proyecto de vida, que era lo que realmente necesitaban y querían cuando apareció Carolina en sus vidas, seguir su proyecto de vida y hoy nos lo va a contar. Lo voy a intentar porque me va a costar. Lo voy a intentar. Adelante. Os voy a contar mi experiencia en la atención temprana. Os voy a presentar a mi hija, Carolina. Carolina, Carol nació en 2016. Parto por cesárea, normal, en el hospital del Bierzo, todo bien. Con siete meses nos dimos cuenta de que algo no iba bien. La niña no sujetaba la cabeza, no atendía los estímulos externos, no jugaba. Entonces, pues, fuimos al pediatra. No, perdón, que me estoy nerviosa. Fuimos a una fisioespecialista en niños y ella nos dijo que había algo que no funcionaba pero que tampoco nos podía dar una explicación de lo que pasaba. Así que, acudimos al pediatra y él nos derivó a neurología al hospital del Bierzo. Fue muy rápido, todo, la verdad es que dio gusto, pero justo el sábado antes de consulta, Carol tuvo su primera crisis. espasmos, previa visión y bueno, perdón. Bueno, el equipo maravilloso nos trataron con la CTH, nos derivaron a Madrid, se controlaron las crisis y de ahí el hospital del Bierzo nos derivó a atención temprana. Atención temprana nuestro personal de referencia fue Eva. Era la persona que nos asesoró, que nos acompañó, que nos ayudó a que Carolina fuera feliz. Para ello, bueno, pues, Eva venía a casa. Nosotros vivimos en una zona rural, menos de 500 habitantes y nuestros desplazamientos son 40 minutos más o menos. Entonces, el servicio de Asprona, de atención temprana, Asprona Abierzo, venía a casa. Bueno, tuvimos una primera entrevista en la que Eva, pues, habló con nosotros, nos conoció, nos preguntó qué es lo que queríamos, qué es lo que necesitábamos y, bueno, pues, planificó una intervención con Carol y con nosotros. Entonces, venía un día a la semana y duró, pues, Carol la diagnosticaron, tiene un síndrome de West, es una enfermedad rara, la diagnosticaron en mayo de 2017 y, bueno, temprana empezó al mes, súper rápido empezamos. En la segunda sesión empezamos, bueno, a trabajar con Carol, Eva trabajaba con Carol, pero también trabajaba con nosotros, nosotros estábamos allí con ella y ella nos daba pautas a seguir y ejercicios, actividades para que podíamos implementar en el día a día. Ejemplos, Carol no tenía sensibilidad por el culpa de la CTH y los corticoides no notaba nada. Entonces, una manera de estimular la parte de las pelotas sensoriales que traía Eva era, pues, durante la ducha, durante el baño, esponjas de distintos grosores, más fuertes, llevarla a la piscina, cuando nevaba, que estamos en una zona que nieva, a la nieve, a jugar, a que tocara la nieve, a que lo notara, a la playa, por supuesto, la arena, al parque con la arena, columpio, todo. Lo que hizo temprana con nosotros fue enseñarnos a llevar a Carol, a hacer que ella fuera feliz y que pueda interactuar con su entorno. Ahí tenéis la foto de su primer cumpleaños, está súper gordita porque estaba, fue el último tratamiento de corticoides y hasta ahí estaba, cao, no reaccionaba y ahí empezó, pues, a espabilar y bueno, pues, ahí tenéis a mi niña. Bueno, también es a nuestro perro, que ha sido un elemento fundamental de hecho, Carol, después de todo lo que trabajamos con ella, siguiendo las indicaciones de Eva, Carol consiguió voltearse por ir a coger al perro. O sea, fue su primer golpeo fue por agarrar a nuestro perro y bueno, fue súper bonito. Hemos hecho de todo, siguiendo indicaciones y aconsejadas por tanto Eva como todos los profesionales que nos han tratado y que seguimos en ellos. Piscina, equinoterapia, que le encanta montar a caballo, lo que pasa que con la pandemia, pues bueno, tuvimos que dejarlo, pero son actividades que le encantan, le encanta el agua. Y así, más cositas. Este es su primer día de guarde, que ya empezó a guarde con dos años, yo quería antes pero no me dejaban. y Eva lo que hizo también fue ayudarnos a asesorar a los profesionales de la guardería de infantil para que la Carol pudiera estar integrada. Ella fue, vio la guardería, vio todos los recursos que tenían y asesoró a las cuidadoras y a los técnicos para que Carol pudiera participar en asambleas, en actividades y que se relacionara con los demás niños. Porque Carol cuando empezó guarde no caminaba, empezó con dos años pero no caminaba, entraba a gatas como una campeona y nos asesoró en eso y súper importante para nosotros el inicio del colegio. cuando ya acabamos con Temprana que es una pena cumple tres años la escolariza si pasas a segundo ciclo infantil y bueno pues también ella nos guió nos asesoró habló con el equipo de orientación un apoyo fundamental bueno aparte de los abuelos que se veían por ahí también que sin ellos imposible y nada bueno pues como veis esta es mi niña día de hoy integrada, feliz con todos los apoyos en un colegio ordinario y todo pues con un papel fundamental de la atención Temprana y de Eva que después de cinco años aquí seguimos ya sabía yo que iba a llorar pero bueno me he quedado muy a gusto así que muchas gracias yo empecé a decir hemos empezado con esta mesa diciendo preparados que nos vamos a emocionar y esto también iba por nosotras también iba por nosotras muchas gracias Verónica y gracias por emocionarnos también y ahora os voy a presentar a Soledad Carcelén buena Soledad ella lleva años comprometida con la Asociación de Familias por la Conclusión Educativa de Castilla-La Mancha y que ahora preside no me equivoco ¿verdad? es madre de cuatro hijos conoce bien el mundo de la discapacidad y el mundo de la atención Temprana se dedica también a contar cuentos pero hoy no nos va a contar ningún cuento hoy nos va a hablar de la importancia que tiene el paso de la atención Temprana a la escolarización gracias Soledad bueno pues nada me he traído papeles porque si no no me puedo ceñir al tiempo que me han dado pero antes de eso quiero agradecer a Plena Inclusión pues el que haya pensado o sea por pensar en mí para participar en esta mesa y sobre todo por pensar en las familias hace pues allá sí ya era ocho años que Plena Inclusión nos juntó a familias que teníamos hijos con discapacidad intelectual y que estábamos en la ordinaria de Castilla-La Mancha y así fue como nació la asociación se puede decir que Plena Inclusión nos vio nacer bueno es más yo diría que Plena Inclusión nos parió y como buena madre pues nos cuidó nos acompañó y nos vio crecer y hizo algo que es muy grande también porque nos dio la libertad de elegir ¿no? de elegir para ampliar miras y nosotros bueno pues ampliamos esa mirada y nos dimos cuenta de que teníamos que trabajar por la inclusión pero no solamente de ese alumnado con discapacidad sino de ese otro alumnado que por diferentes motivos también está excluido en los centros entonces ahora pues ese es el trabajo que hacemos ¿no? intentar impulsar cambios que beneficien a todos a todos los alumnos así que pues eso muy agradecida Plena Inclusión y bueno pues dicho esto ahora sí que me voy a ceñir más pues nada quiero hablaros de la importancia que tiene para las familias el paso de la transición o sea el paso la transición de la atención temprana a lo que sería la escolarización y para ello voy a utilizar algunas frases que nos llegan de familias ¿no? que han vivido ese proceso hace poco una mamá con una hija con síndrome de Down que había nacido con importantes problemas de salud del corazón y que había pasado sus dos primeros años pues entrando y saliendo del hospital y ella nos decía nunca pude pensar que después de todo lo vivido a nivel sanitario ahora que era cuando nos tocaba vivir una experiencia bonica la escolarización de mi hija iba a suponer este sufrimiento lo pasamos peor que cuando íbamos al hospital una mamá con un hijo de cuatro años con diagnóstico TEA al comienzo del curso escolar nos decía llevo noches sin dormir tengo muchísima ansiedad desde que ha empezado el colegio no veo a mi hijo bien no me dicen nada en el colegio y él no tiene comunicación verbal y no sé lo que hace en el colegio y un poquito bueno en otros términos una mamá con un hijo con cinco años con diagnóstico de trastorno de la comunicación social nos decía es la primera vez que una tutora nos llama antes de comenzar el curso porque quiere conocernos a nosotros y a nuestro hijo he sentido una empatía enorme no sabía si llorar o reír de la confianza que nos ha dado me ha dado un abrazo y me ha dicho que lo vamos a hacer juntas genial parece una utopía bueno pues esas son frases que yo creo que me ayudan a transmitiros a los profesionales esa parte que las familias vivimos y que no se ve y que Verónica lo ha lo ha demostrado que es la parte emocional lo que supone la falta de información una comunicación poco empática el tener que oír que todo lo que nuestros hijos generan son problemas y que es a nosotros a quien se nos exige en muchas ocasiones que pongamos la solución el estrés no favorece para nada el desarrollo de los pequeños y esto es lo que se vive ese estrés se vive cuando hay falta de información cuando no hay una adecuada comunicación cuando se exige a las familias que den soluciones que no están al alcance de ellas cuántas veces yo le he dicho a un profesional pero tú crees que si esta familia estos padres pudieran hacer algo o sea tuvieran claro cómo su hijo se puede relacionar de otra manera no lo harían o de decirle a los profesionales pero tú entiendes que esta madre está aprendiendo a ser madre o sea con un hijo de tres o cuatro años a ser madre de un hijo con estas dificultades y que además era algo no esperado es decir que está también pues en un proceso de duelo que también hay que acompañar pues esto es lo que en muchas ocasiones es lo que con lo que se mueven las familias y como he dicho anteriormente el estrés no favorece el desarrollo por lo que en esos casos no se estaría dando una respuesta adecuada por muchos pictogramas que hagamos muchos materiales si no se trabaja esta parte lo otro no termina de funcionar y bueno pues a ver por eso es tan importante que entendamos que en este periodo de transición se requiere un acompañamiento para muchas familias los servicios de atención temprana Verónica lo ha vuelto a decir pues son las fuentes donde se obtienen esos recursos las herramientas para poder manejar la situación en el día a día de sus pequeños incluso también esas herramientas a nivel emocional por otra parte son los profesionales sois los profesionales de estos servicios los que tenéis conocimientos del comportamiento de las reacciones de estos pequeños es decir sois un recurso junto con la familia un recurso super valioso y esto a mí me interesaría que lo vierais así o sea que tuvierais claro que sois un recurso super valioso que insisto mucho porque lo tenéis que poner en valor en los centros a los que acompañáis a las familias a eso cuando pasan de atención temprana a la escolarización es importante que lo pongáis en valor el valor que tiene o sea vuestra presencia ahí no se trata de ponerlo en valor yendo con la cabeza bien alta porque además eso no va a funcionar pero tampoco con la cabeza gacha tampoco como pues como si estuvierais de prestado como como si os estuvieran haciendo un favor por por permitiros entrar en los centros a mí esto me parece que es muy importante que lo tengáis claro porque si no estamos malgastando un recurso y eso aquí que también hay gente de la administración lo tiene que ver o sea eso se traduce económicamente es decir vosotros sois los profesionales que sí que tenéis una formación que tenéis unos conocimientos sobre el niño el trabajo que se ha realizado con él y eso se tiene que aprovechar esto no es como hasta aquí he hecho mi trabajo este ahí te lo dejo con este informe no sino que tiene que haber un trabajo en equipo mirar hace unos días una mamá me mandaba este mensaje me enviaba una foto con unas notas que le había enviado su tutora y decía hoy ha venido muy alterado no ha trabajado en clase ha roto un corcho el resto de la mañana ha sido prácticamente igual se ha escapado de clase he tenido que dejar la clase sola para ir tras tras él con el riesgo que eso implica en dejar la clase sola no he querido trabajar está poco sentado en clase tengo algunas preguntas ¿cómo hago para evitar que se escape? si en casa está tranquilo quería recomendarme algo que a usted le funcione para hacerlo en clase importante una reunión con el equipo TEA y la tutora el martes 17 de octubre y hasta aquí me podéis decir bueno pues bien le pide hasta consejo a la madre sí pero se lo pide el 17 de octubre o sea hace más de un mes que empezó el colegio la tutora era nueva había un equipo TEA en el centro y a ella se le recarga se le carga de todo lo que hace mal ella no puede intervenir en ese contexto y bueno pues un mes y pico después se le dice si la comunicación hubiese sido la adecuada esto no se habría dado en esos términos estoy convencida de ello pero bueno un sinfín de historias que me llevan a deciros que es imprescindible un trabajo en equipo con mayúsculas y en ese equipo no podemos dejar nunca a la familia afuera porque si alguien verdaderamente conoce a esos pequeños son sus padres no son expertos pero tienen el conocimiento del día a día de observar del ensayo y el error y os digo que no son expertos pero algunos de ellos se convierten en expertos porque sacan tiempo para formarse o sea para intentar dar una respuesta mejor a sus hijos también y ahora me vienen al recuerdo dos madres que incluso tienen un máster en TEA o sea que a veces sí que son expertos bueno yo tengo una visión de la escuela como un espacio que forma parte de la comunidad Raquel también nos lo decía parte de la comunidad o sea la escuela es comunidad entonces donde todos podemos aportar y no entiendo cómo es verdad que se valora tantísimo a las comunidades de aprendizaje a las escasas comunidades de aprendizaje que tenemos donde sí que se permiten y se aprovechan esos recursos es decir donde estamos hablando de recursos humanos es decir donde se aprovecha la familia donde se aprovecha los voluntarios y sin embargo luego pues no 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 utilizamos esto en el día a día de las de las escuelas me viene a la cabeza pues tres casos de familias que bueno pues estaban constantemente oyendo lo mismo que sus hijos no sé qué que si se quitan la zapatilla que no saben qué hacer con ellos que no sé qué y las familias habían dicho quieres que venga que venga a ver un poquito cómo actúa para que te pueda dar pautas pero no hay una línea hay una línea ahí que no permite que la familia forme parte de ese proceso educativo no nos terminamos de creer eso de comunidad educativa y bueno pues no sé llegado a este punto a lo mejor parece que todo lo que os he dicho es así negativo que estoy transmitiendo una visión algo pesimista pero claro yo siempre digo lo mismo que pensar que nuestra asociación no se creó porque las familias dijeron uy oye qué bien nos va todas sino que precisamente pues nos unimos porque habíamos sufrido y yo siempre digo que este sufrimiento es innecesario y muy gratuito o sea me parece que vamos que no no debería de darse y que hay que evitarlo o sea lo tengo clarísimo porque eso es lo que nos llega de las familias en el día a día mi realidad ya es muy diferente yo bueno muy diferente mi hijo el que tiene discapacidad intelectual tiene ahora 26 años tiene síndrome de Down y él pues además os tendría que decir que sus periodos de transición y digo periodos porque hubo varios se hicieron estupendamente o sea tanto pasar de la atención temprana a lo que era la escolarización en infantil como luego pasar de la primaria a la secundaria se hizo un programa que además lo llevó a cabo Asprona la asociación en la que nosotros formamos parte de Albacete y y fue un 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 proyecto precioso que hizo que mi hijo en secundaria pues pudiera estar totalmente integrado que era lo que correspondía a la edad integrado pero yo ahora veo a familias que sus hijos están menos integrados de lo que estuvo y no lo entiendo porque ahora después de todos estos años hay muchos más recursos y se supone que hay mucha más formación así que pues nada algo está fallando creo que falla la comunicación o la humanización y eso no requiere tanto de presupuesto sino de voluntad eso yo creo que sí que está al alcance de nuestra mano y si se quiere pues se puede gracias 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 soledad gracias por traernos la voz de todas las familias por aterrizarnos que también es muy importante hay algo que que has dicho que dice hay tantas cosas que las familias vivimos y que no se ve y hay una frase que hasta la tengo tatuada que es me miras mucho pero no me ves y es justo lo que tú has dicho hoy en voz de todas las familias muchas gracias Soledad muchas gracias y ahora mi amiga Gemma ella es psicóloga actualmente jubilada me la han puesto aquí yo no quería decirlo pero bueno ella quiere que lo digamos pero para que veamos que está aquí al cañón, que da igual ha trabajado en educación infantil a lo largo de toda su carrera profesional inicialmente como educadora durante más de 30 años dedicada a la atención temprana en el ámbito de la educación infantil como orientadora del equipo de atención temprana de Leganés es no era, es formadora en numerosos cursos sobre educación infantil atención temprana necesidades educativas especiales y trabajo con familias gracias Gemma bueno este es el tiempo, ¿verdad? vale bueno, yo me voy a poner de pie para intentar veros un poco porque si no se ve todo negro y no puede ser bueno, empezaría diciendo si se quiere, se puede parto de tus palabras porque no tenemos que conformarnos con este sufrimiento ante la escolarización las cosas se pueden hacer de otro modo los apoyos se pueden hacer de otro modo y las vivencias de los niños en el medio escolar pueden ser otros también tengo que decir que mi experiencia se sitúa sobre todo en la escuela infantil 03 que habéis dicho en la guardería pues en la escuela infantil 03 que es otro ámbito pero también tenemos algo de experiencia en los equipos de atención temprana que nos dedicamos a la educación en el 3-6 en los colegios yo de otras formas me voy a centrar más en las primeras escolarización temprana es decir antes del colegio aunque subrayando que la transición al colegio hay que cuidarla y hay que acompañar a la familia y hay que trabajarlo en el curso anterior muy bien trabajado para que ese niño o esa niña sean recibidos como se merecen y esa familia bueno cuando hablamos de una buena escuela infantil es una gran ayuda para las familias que tienen un niño con una discapacidad cuando la familia decide llevar porque es una decisión de la familia no es enseñanza obligatoria decide llevar a su niño o a su niña con dificultades en el desarrollo a una escuela infantil puede tener la vivencia y en muchos casos la tiene de que no está sola de que no solamente hay unos profesionales de atención temprana como nosotros que en sesiones orientamos ayudamos sino que tiene una ayuda varias horas a lo largo del día con un equipo o con una educadora que está compartiendo la educación y la crianza de su niño pequeño la familia siempre va a ser la primera para ese niño siempre es lo primero pero seguido muy de cerca está la escuela infantil donde ese niño o esa niña está pasando varias horas al día ¿qué nos da una escuela infantil de calidad? nos da un contexto donde las rutinas tanto de juego esos juegos que más o menos se repiten en esas situaciones esos materiales ese patio como las rutinas de vida cotidiana la comida el cambio de pañal la siesta también es un momento interesante están pensadas para lograr que sean momentos realmente estimulantes para todos los niños en la escuela infantil yo quería subrayar la figura de las educadoras y hablo en femenino porque la inmensa mayoría son mujeres que yo diría que en general son expertas en diversidad porque cuando tienen un grupo por ejemplo de un año entre el más pequeñito que entra con nueve meses y el más mayor que ya está correteando y hablando hay una diferencia tal que para dar respuesta tiene que hacer una magia que no consiste en la tradición escolar de hacer todo lo mismo al mismo tiempo ahora vamos todos a esto vamos todos a lo otro sino tiene que tener una escucha y una receptividad para ir dando respuesta a cada niño en su nivel de desarrollo para saber que este no tiene lenguaje para saber que este sí que puede responder para saber que este necesita esto que esa esa capacidad de adaptación nos va a venir muy bien cuando nuestro niño tiene dificultades más específicas de hecho un comentario a veces de las educadoras es decir Javier Rosa el nombre que sea del niño con cidades educativas especiales es que hay veces que a mí se me olvida que tienen cidades educativas especiales o hay otros niños en el grupo que me preocupan más o que no llego a ellos como entonces hay una costumbre de respuesta a la diversidad en el medio de en la escuela infantil estoy hablando de una escuela infantil de calidad a ver qué nos dicen los estudios para que una escuela infantil sea de calidad esta mañana nos decían desde el ministerio de educación y es verdad y es una buenísima noticia van a aumentar muchísimo los recursos en el 0-3 en los próximos cuatro años de tal forma que según comunidades o bien se crean nuevas escuelas infantiles o bien en colegios se crean unidades de uno a tres años que yo ahí digo cuidadito 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 no hagamos del 0-3 algo típicamente escolar porque necesitamos otra cosa pero bueno en todo caso aumentan los servicios cuantitativamente muy bien pero cualitativamente hay que cuidar este proceso y qué indicadores de calidad nos dicen que tiene que tener una escuela infantil pues tiene que tener un personal formado aquí ya no es como hace 30 años que cualquiera reunía un grupo de niños y con ser cariñosa con los niños ya está no, no los profesionales tienen formación profesional de rango superior o magisterio y bueno pueden dar una respuesta profesional por supuesto y otra cosa dicen los estudios y tienen que estar reconocidos económicamente y tener buenas condiciones laborales y eso se asegura que en España está muy lejos de ser realidad es increíble en las condiciones en que están trabajando la mayor parte de las educadoras no hay un reconocimiento de su formación y son el patito feo del sistema educativo así de claro bien hay otra cuestión que nos dicen los estudios sobre qué es una educación infantil de calidad es una educación infantil de calidad cuando hay una ratio adecuada cuando se trabaja con grupos pequeños de niños porque son niños muy pequeños que no es su situación natural estar en grupos muy grandes y cuando hay un número suficiente de adultos por niños una educadora con 20 niños de 2 años y esto es así y hay comunidades que están un poquito mejor y es una educadora con 16 niños tú te vas a un montón de países occidentales y lo que están es con un número de una persona con 5 niños y claro ahí hay un trato individualizado y ahí hay una serie de cuestiones entonces realmente yo siempre digo no sé cómo lo hacen cuando entras en el aula dices es que están haciendo magia porque con las condiciones que tienen están haciendo magia y es que hay otra de las cualidades que señalan como importantes los estudios que los niños tienen que estar en contacto con adultos sensibles y receptivos cariñosos y atentos a los niños y eso es lo más importante además por supuesto de otras cosas pero o el niño siente bienestar o el niño está feliz en la escuela o todos los demás aprendizajes van a ir muy lentamente un niño bloqueado un niño que no está a gusto que está bueno es normal que en los primeros días en el periodo de adaptación le cueste pero que estamos a estas alturas de curso y que todavía no está adaptado o que estamos en enero y no está adaptado esto no puede ser no puede ser y claro ¿qué condiciones hace falta también? entonces esta cualidad yo diría que la mayor parte de nuestras educadoras la aporta y es que si no no aguantarían en esta profesión con las condiciones tan duras que hay de trabajo luego hay una cuestión más específica que es vale yo soy una buena educadora tengo habilidades la verdad es que la mayor parte de las cosas que me sirven con cualquier niño me sirve también con este niño aunque tenga unas necesidades más específicas porque no estamos es que estamos hablando de un niño de un niño que necesita cariño atención cuidados estimulación de lenguaje motricidad necesita básicamente lo que necesita cualquier niño y luego sí que hay que hacer algunas cosas más peculiares y más específicas o algunas cosas dedicarle más tiempo y más oportunidades pero muchas veces la atención temprana no es hacer cosas rarísimas es sacarle partido a esa rutina y a esas interacciones entonces claro pero aquí la educadora dice otra cosa no me deje sola con mis habilidades y con mis conocimientos necesito un experto de atención temprana que para las cosas que me plantean dudas me brinde esa ayuda y en esa ayuda es verdad que según comunidades pues por ejemplo en algunas comunidades las escuelas infantiles públicas tienen una red de equipos de atención temprana específicos que se dedican fundamentalmente al trabajo en estas escuelas y apoyar todos estos procesos en otras comunidades esto no existe y son seguramente el mismo servicio que atiende a la familia quien puede intervenir también en la escuela yo digo mira ya llega un momento en que sea quien sea pero que alguien intervenga que alguien ayude también a la educadora lo mismo que se ayuda a la familia y que quien entra en la escuela tiene que saber de educación infantil lo mismo que quien entra en la familia y pasa a hacer ya no un trabajo directo con el niño sino un coaching y un asesoramiento con la familia tiene que saber de trabajo con familia no puede ir solamente con su intuición para eso tenemos todas estas formaciones ¿no? bien en la escuela es lo mismo no podemos llegar con nuestras orientaciones pensadas para situaciones individuales porque entramos como un elefante en una cacharrería hay veces que le pedimos a la educadora mira dedícale todos los días esto para contar un cuento dice a ver Gemma cuando yo me siento a ver un cuento con él me vienen todos yo claro es que estás en situación grupal y la situación grupal es muy enriquecedora para algunos ámbitos de desarrollo los niños avanzan muchísimo por ejemplo en autonomía en autonomía personal en movilidad avanzan muchísimo en juego espontáneo en diversidad de juegos también avanzan muchísimo en relación con los otros pero hay veces que no podemos pedir que en una situación grupal generalizar situaciones de situación individual no sé si estamos de todas formas ya para cerrar decir que bien cuando hay servicios específicos que apoyan a las escuelas infantiles en todo este proceso que puede verse como la situación ideal pero también hay veces que se dan situaciones muy paradójicas tenemos en España tenemos o en Madrid o en cualquier comunidad tenemos niños en lista de espera que pasan meses incluso más de un año en lista de espera sin recibir nada nada y tenemos otros niños yo por lo que conozco en la comunidad de Madrid que tienen una inflación de recursos tienen los recursos del centro de atención temprana tienen los recursos del equipo de atención temprana tienen además los recursos del hospital del niño Jesús y de repente desde los tres ámbitos de atención temprana sobre ese niño y sobre esa familia nos encontramos situaciones de nueve profesionales interviniendo cada uno con su ideita cada uno con su ideita y entonces dice ah bueno pues nos tenemos que coordinar nos tenemos que coordinar y entonces venga reuniones de coordinación y venga a ver hay que pensar con sensatez todo este tema porque lo que no puede ser es que para unas familias no tengan nada y otras familias sea un agobio tener tanta gente alrededor además a veces opinando y a veces no tanto partiendo de sus necesidades ¿no? entonces hace falta realmente el equipo crear en torno al niño su familia hay que crear un equipo seguramente su educadora bienvenida sea este equipo porque va a ser un elemento es una cuidadora principal tiene mucha responsabilidad con ese niño la integramos traemos también a los abuelos también los traemos y poquitos profesionales de atención temprana por favor no cada uno encargándose eso yo de lenguaje yo de la pierna yo de no sé qué no poquitos profesionales de atención temprana pero realmente comprometidos respetando la rutina de la familia respetando el proyecto de vida de la familia y respetando la escuela y que se trata de una situación grupal gracias muchísimas gracias vale nos da un turno de preguntas así que animaros que tenéis aquí a cuatro personas a ver alguna preguntita ay mira por ahí hay una pregunta van con el micrófono creo por aquí aquí adelante hola bueno buenas tardes muchas gracias por la exponencia muy emocionante quería preguntar bueno a todos a la mujer en particular a Gema nosotros estamos teniendo algunos niños con diversidad funcional ¿se me escucha bien? que en vez de ir a una escuela infantil de primer ciclo de educación infantil están yendo a madres de día no os podemos decir cómo está regulado ni nada entonces son niños que tienen dificultades y están yendo a ese tipo de recurso que son madres de día no sé si conocéis el recurso si nos podéis decir cómo lo veis como especialistas en atención temprana Gema si no te importa di qué tipo de recurso es por si alguien no sabe madres de día normalmente tienen formación también de educadoras o normalmente es como debía de ser no está regulado algunos sitios como Baleares empieza a regularse pero es un movimiento que está surgiendo para evitar que los niños vayan a centros tan grandes que se pierdan pero no para niños con necesidades educativas especiales sino también pero para cualquier tipo de niños la opción de algunas familias que prefieren que vaya a un contexto digamos como más familiar y entonces efectivamente es igual una persona o dos personas que tienen un grupo pequeñito que a veces desarrollan la actividad en su casa que van al parque que van entonces no es la señora que se queda con los niños es decir no es esta idea que a veces mira la vecina que se queda con todos los niños no, no, no es algo digamos pues más profesional debe ser algo más profesionalizado y puede ser una opción puede ser una opción en este país la educación infantil es muy rígida o es escuela infantil o no es nada no hay miles de proyectos hay familias que no quieren llevar a la escuela infantil de 9 a 4 como les exige o a 4 y media como les exige la comunidad de Madrid no les llevarían unas horitas y estaría muy bien entonces lo primero escuelas infantiles deberían ganar en flexibilidad es decir por favor un horario adecuado al niño y a la familia que a ver que esto no es no es la universidad de verdad y luego está muy bien que empiecen a avanzar otros programas porque hay otros programas hay otras formas de estar y hay veces que hay también grupos de madres que se reúnen o bueno hay otras alternativas están las casas de niños que han perdido su esencia porque se han convertido en escuelas infantiles chiquititas pero eran sitios donde se reunían las familias por la tarde los niños por la mañana las familias por la tarde y se creaba comunidad y ahí las familias es un programa que valora mucho las familias con entidades educativas especiales porque potencian la inclusión no solamente del niño sino también de la familia los espais familiares los espacios familiares que se se desarrollan en Cataluña y en Baleares hay que hacer otras cosas si no hace falta escolarizar tan pronto al niño hace falta que las familias y los niños tengan sitios de encuentro con otros niños que sean de calidad y con alta participación de la familia gracias no sé si hay alguna pregunta más no bueno pues voy a cerrar con una frase de cada uno de ellos Pablo dice que la infancia para él es ternura es el cariño para el hombre y la mujer del futuro Verónica ha dicho algo muy potente y ha dicho la atención temprana vino a enseñarnos a interactuar con nuestro entorno algo hacemos bien soledad soledad dice la infancia es esa etapa de la vida a la que todas y todos deberíamos volver al menos una vez a la semana pues yo digo que un poquito cada día y voy a cerrar con una frase superpotente de Gema que ha dicho no tenemos que conformarnos y ya no lo ha dicho ante la otra compañera no lo ha dicho Raquel yo soy pues como dice Gema no tenemos que conformarnos y eso es lo que nos va a hacer avanzar muchas gracias compañeras gracias